Debajo del agua puedo respirar Porque una vez más quiero entregar Todo de mí, te amo a ti Todas tus imperfecciones, cada arista y temores Si das todo de ti, daré todo de mí Y gano aun cuando estoy perdiendo Si tú lo das todo de ti También daré todo de mí Yo no sé si tú, no sé si yo Seguiremos siendo como hoy No sé si después de amanecer Vamos a sentir la misma sed Para qué pensar y suponer No preguntes cosas que no sé Yo no sé mañana, yo no sé mañana Si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti, si serás para mí Si lleguemos a amarnos odiarnos Yo no sé mañana, yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? 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 ¡Eso! Esta vida es igual que un libro Cada página es un día vivido Nos tratemos de correr antes de andar Y estamos vivos Solo este momento es realidad Yo no sé Si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti, si serás para mí Si lleguemos a amarnos odiarnos Yo no sé mañana, yo no sé mañana Apenas se va el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos ajenos y así nos queremos Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro y te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro Y yo te acepto el trato Y yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato 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 Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro Y yo te acepto el trato Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los patros y te agrandamos el cuarto Y lo hacemos otro rato, y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato, y lo hacemos otro rato ¡Arriba Guatemala! ¡Arriba Guatemala! De tu piel el color, y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita, ese labial rosita Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar, hacerlo después de fumar No me queda nada que buscar, algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me puede elevar, me pones mal a mí Aceleraste mis latidos Es que me gusta todo de ti De todas tus partes, fue el decido Es que me gusta todo de ti Y ya sabes que me gusta ponerle en for El arrastro me gusta ponerle en for De yoga or large, la camisa es small Micro, dosis, rola, oxígeno Besando esos labios cross y, ya yo le viento a la posi Shampoo de coco, Chanel su wallet Me vuelve loco desde el casco hasta los pedales Aceleraste mis latidos Es que me gusta todo de ti De todas tus partes, fue el decido Es que me gusta todo de ti Tengo en esta historia algo que confesar Y entendí muy bien que fue lo que pasó Pero en cosas tanto tengo que aceptar Que tú no eres la mala, que el malo soy yo No me conociste nunca de verdad Y esa fue la magia que te enamoró Y es que no quisiera estar en tu lugar Porque tu error solo fue conocerme No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo, soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Así, échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo, no te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Así, échame la culpa Ok I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Maybe like the Beatles, baby, just let it be So come and put the blame on me No eres tú, no eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo, no te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo, no te quiero hacer sufrir No eres tú, no eres tú, no eres tú, no eres tú, no eres tú No eres tú, no eres tú, no eres tú, no eres tú No eres tú, no eres tú, no eres tú, no eres tú No eres tú, no eres tú, no eres tú, no eres tú No eres tú, no eres tú, no eres tú, no eres tú No eres tú, no eres tú, no eres tú, no eres tú No eres tú, no eres tú, no eres tú, no eres tú No eres tú, no eres tú, no eres tú, no eres tú No eres tú, no eres tú, no eres tú, no eres tú No eres tú, no eres tú, no eres tú, no eres tú No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa, solamente te falta un bebé Solamente te falta un bebé Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa, solamente te falta un bebé Solamente te falta un bebé Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Puedo no roncar por las mañanas Puedo trabajar de sol a sol Puedo subirme hasta el Himalaya O batirme con mi espada para no perder tu amor Puedo ser tu fiel chofer, mujer Todo lo que te imaginas puedo ser Y es que por tu amor volví a nacer Tú fuiste en la respiración Y era tan grande la ilusión Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Planchar de nuevo el corazón Se pone triste esta canción Vamos Quiero casarme contigo Quedarme a tu lado Ser el bendecido por tu amor Por eso yo quiero Dejar mi pasado Que vengas conmigo Morir en tus brazos, dulce amor Por eso yo quiero Y ese público Es que por tu amor volví a nacer Tú fuiste la respiración Y era tan grande la ilusión Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Planchar de nuevo el corazón Se pone triste esta canción Quiero casarme contigo Quedarme a tu lado Ser el bendecido por tu amor Por eso yo quiero Dejar mi pasado Que vengas conmigo Quedarme a tu lado Puedo tantas cosas en mi vida Escándalo Es un escándalo Escándalo Es un escándalo Siempre la misma rutina Nos vemos por las esquinas Evitando el que dirán Mi cuerpo no se acostumbra A este amor que entrepenumbras Es más fuerte que un volcán Escondidos de la luna No se puede continuar Por desgracia o por fortuna No te dejaré de amar Escándalo Es un escándalo Escándalo Es un escándalo Vivo mi vida Soy como soy No hay quien me pare Por donde voy Escándalo Es un escándalo Escándalo Es un escándalo No me interesa que me tomen por sorpresa Un alma libre siempre he sido yo Pienso diferente No vivo por la gente Aunque mi vida sea un escándalo Tal vez te olvides de mí Tal vez me olvide de ti No Pero esta vez aprendí Que no se debe mentir No, no, no De una promesa vivir Yo ya no puedo seguir Creyendo en ti Cada momento Voy tropezando en desamor Y es que no queda nada entre tú y yo Si estoy llorando No es que te extrañe el corazón Es que a tu lado aprendí el dolor No podrás olvidar Que te amé Que te amé Como yo nunca imaginé Estaré en tu piel Cada momento en donde estés Siempre habrá un lugar Algún recuerdo Algún recuerdo Que será Un eterno Suspirar El amor No, no, no No podrás No podrás No podrás No podrás No podrás Como yo nunca imaginé Estaré en tu piel Cada momento en donde estés Siempre habrá un lugar Algún recuerdo que será Un eterno suspirar No, no, no podrás Lelolay, ay, lelolelo Yo vengo con cosas buenas para mi pueblo Traigo amor, traigo ese suero Que alegra los corazones del mundo entero Pal dolor, pal mal de amores Nada como el repique de mis tambores Que hay que tirarse a la calle dejando atrás los problemas Y como decía mi madre, bailando todos se arreglan Pégate un poco más Pegaban los tambores, olvidan los temores Que el tiempo se nos va Pégate un poco más Y mueve esas caderas Mamita, cosa buena que a mí me pone mal Mueve tus caderas Muchacha morena Báilame ese ritmo con sabor a plena Deja ahí una pesetica pa' esa vellonera Para que te olvides de todas tus penas Esta noche quiero más Esta noche quiero fiesta Que no habrá mal que por bien no venga Unamos los corazones Hoy todos somos multicolores Pégate un poco más Pegaba los tambores Olvida los temores Que el tiempo se nos va Pégate un poco más Y mueve esas caderas Mamita, cosa buena que a mí me pone mal Y que vengan ríos de bondad A todos los pueblos de la tierra Que no nos podemos olvidar Que el amor puro libera y la mentira envenena Y como decía mi madre, bailando todos se arreglan Pégate un poco más Pégate un poco más Pégaba los tambores Olvida los temores Que el tiempo se nos va Y mueve esas caderas Mamita, cosa buena que pone mal Toda tu persona Parágola de la vida Poderosa cenicienta Tu destreza para amarnos No olvidas dolor de nadie Y te desvives por alegrarnos No has notado lo que eres Y me aterra que lo notes Haces que las rosas se pelen por ser tu broche Te amo Te amo Más que un nuevo mundo Más que un día perfecto Más que un suave vino Más que un largo sueño Más que a la balada de un niño cantando Más que a mi música Más que a mis años Más que a mis tristezas Más que a mis quehaceres Más que a mis impulsos Más que a mis placeres Más que a nuestro juego preferido Más aunque eso te amo Más que un largo viaje Más que un rubio cambio Más que un viejo amigo Más que a cualquier santo Más que a tu pureza adornada de errores Más que a tu tenacidad que no se rompe Más que a tu alegría Más que a tus colores Más que a tu sensualidad que crees que escondes Más que a nuestro beso primero Más aunque eso te amo Más que a nuestro beso primero Más aunque eso te amo Más que a nuestro beso primero Más aunque eso te amo Más que a nuestra mágica noche de bodas Y te amo Mi amor Amarte como te amo es complicado Pensar como te pienso es un pecado Mirar como te miro está prohibido Tocarte como quiero es un delito Y ya no sé qué hacer para que estés bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Hablar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Quiero darte un beso Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llevarte a conocer el cielo Yo solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Esto es una historia basada en hechos reales De las que no se cuentan por ser tan personales De cuando conocí a una niña de buenos modales Y muchos seguidores en las redes sociales Todo iba bien en términos generales Hasta que demostró peligrosas señales Un día me dice Mira tú así no me sales Con esa ropita como de garaje sales Y ahora quiere que le ponga ropa cara Valenciaga, cuchifrada Valenciaga, cuchifrada Pero de eso no tengo nada Y quiere que le ponga ropa cara Valenciaga Valenciaga Pero de eso no tengo nada Primera vez en la tienda de Louis Vuitton Buscando un blazer y un cinturón Toda la noche cuidando pa' no romperlo Pa'l otro día devolverlo Pidiendo carro prestado pa' recogerla Perfumadito pa' poder verla Peinadito como un niño pa' la escuela Como pingüino marinela ¿Qué me pasó? Se me olvidaron Todas las cosas que en la casa me enseñaron ¿Qué me pasó? Así no funciona Yo no soy esa persona Y ahora quiere que le ponga ropa cara Valenciaga, cuchifrada Valenciaga, cuchifrada Pero de eso no tengo nada Y ahora quiere que le ponga ropa cara Valenciaga, cuchifrada Pero de eso no tengo Pero de eso no tengo No tengo nada Y es que quiere que le ponga ropa cara Pero de eso no tengo No tengo nada Me gusta cuando sexy te me pegas Tu seducción a la hora de bailar Ese juego que tiene en tus caderas A cualquier hombre pone a delirar Es que tu cuerpo Es pura renalina que por dentro me atrapa Me tiene al borde de la locura Es que tu cuerpo Es pura renalina que por dentro me atrapa Me tiene al borde de la locura Sube la renalina Sube la renalina Sube la renalina Sube la renalina Escucha baby Si solo supieras Que tienes algo que me hace vibrar Tus movimientos a mi me aceleran Cuando empezamos no puedo parar Tú te apoderas de mis sentidos Cuando me miras Cuando me tocas yo comienzo a temblar Un beso tuyo es como mi medicina Llévame al cielo a volar Si tú te fueras yo no sé lo que haría Lo que empezamos tenemos que terminar Volvamos a hacer el amor como aquel día Llévame al cielo a volar Es que tu cuerpo Es pura renalina Que por dentro me atrapa Me tiene al borde de la locura Es que tu cuerpo Es pura renalina Que por dentro me atrapa Me tiene al borde de la locura Dame un minuto, contigo disfruto, se envuelve y me deja bruto Si me das la verde, ejecuto, si tú eres la jefa, me recluto Yo te llevo a la nave si tú te vas Y quizás me digas que quieres más, más Yo quiero saber lo que tú das Tú te apoderas de mis sentidos cuando me miras Cuando me tocas yo comienzo a temblar Un beso tuyo es como mi medicina Llévame al cielo a volar Si tú te fueras yo no sé lo que haría Lo que empezamos tenemos que terminar Volvamos a hacer el amor como aquel día Llévame al cielo a volar Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa Me tiene al borde de la locura Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa Me tiene al borde de la locura Sube la adrenalina Sube la adrenalina Sube la adrenalina, sube la adrenalina Sube la adrenalina, sube la adrenalina Sube la adrenalina, sube la adrenalina ¡Qué bonita se ve ella, miro que la miré Y me sonrió, le gusté y me gustó Está como pa' mí, como pa' que viva aquí En mi corazón y hacerla feliz Es cuestión que quiera y le entrego todo Yo sabré cuidarla, mi amor Quererla a mi modo, pero a la antiguita bonita La antiguita Serenatas, besos, flores y cartitas Tengo mucho amor, mi vida, pa' tirar pa' arriba Pero a la antiguita bonita La antiguita Usted no es opción Es un privilegio Si me da el honor de tenerla Yo voy a quererla bonita Pero a la antiguita Y puro Nelson Carrera Chiquita Para Guatemala, Ecuador, Honduras, México y el mundo Es cuestión que quiera y le entrego todo Yo voy a quererla, mi amor Cuidarla a mi modo Era la antiguita bonita La antiguita Serenatas, besos, flores y cartitas Tengo mucho amor, mi vida, pa' tirar pa' arriba Pero a la antiguita bonita La antiguita Usted no es opción Es un privilegio Si me da el honor de tenerla Yo voy a quererla bonita Pero a la antiguita ¡Ay, ay, ay! Tal vez te olvides de mí Tal vez me olvide de ti Oh, no Pero esta vez aprendí Que no se debe mentir No, no, no De una promesa vivir Yo ya no puedo seguir Creyendo en ti Cada momento Voy tropezando en desamor Y es que no queda nada Entre tú y yo Si estoy llorando No es que te extrañe el corazón Es que a tu lado Aprendí el dolor No podrás olvidar Que te amé Que te amé Como yo nunca imaginé Estaré En tu piel Cada momento En donde estés Siempre habrá Un lugar Algún recuerdo Lo que será Lo que será Un eterno Suspirar No, no, no Podrás Podrás No, no, no No, no, no Ya no importa Cada noche Que esperé Cada callo Laberinto Que crucé Porque el cielo Ha conspirado A mi favor Y a un segundo De rendirme Te encontré Fiel Cofiel El corazón Se me desarma Me haces bien Enciendes luces En mi alma Creo en ti Y en este amor Que me ha vuelto Indestructible Que detuvo Mi caída libre Creo en ti Y mi dolor Se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas hoy Por fin Están en paz El pasado Es un mal sueño Que acabó Un incendio Que en tus brazos Se apagó Cuando estaba A medio paso De caer Mis silencios Se encontraron Con tu voz Te seguí Y reescribiste Mi futuro Es aquí Mi único lugar Seguro Creo en ti Y en este amor Que me ha vuelto Indestructible Que detuvo Mi caída libre Creo en ti Y mi dolor Se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas hoy Por fin Están en paz Están en paz Fuiste tú Tenerte fue una foto tuya puesta en mi cartera Empecé verte ser pequeño por la carretera Lo tuyo fue el intermitente y la melancolía Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería Verte llegar fue luz Verte a partir un blues Fuiste tú Y más está decir que sobran decir tantas cosas O aprendes a querer la espina o no aceptes rosas Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así Si hubo un culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz y hoy se desaparece Así se distraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando al tiempo La soledad a muerte Nada más que decir Solo queda insistir Estoy en medio del que soy Del que tú quisieras Queriendo despertar pensando como no quisiera Y no me veas así Si hubo un culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz y hoy se desaparece Así se distraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando al tiempo La soledad a muerte Nada más que decir Nada más que decir Solo queda insistir Solo queda insistir Fuiste tú Fiel Tiempo Tiempo Aquí estoy yo para hacerte reír una vez más Confía en mí, deja tus miedos atrás y ya verás Aquí estoy yo con un beso quemándome los labios Es para ti, puede tu vida cambiar, déjame entrar Le pido al sol que una estrella azul Viaje hasta ti y te enamore su luz Aquí estoy yo, abriéndote mi corazón Llenando tu falta de amor, cerrándole el paso al dolor No temas, yo te cuidaré, solo acepta Dame, dame tus alas, las voy a curar Y de mi mano te invito a volar Aquí estoy yo, abriéndote mi corazón Llenando tu falta de amor, cerrándole el paso al dolor No temas, yo te cuidaré, siempre te amaré En tus manos yo aprendí a beber agua Porque yo corté mis alas y el alpiste que me dabas Fue tan poco y sin embargo yo te amaba Lo que un día bueno será Ya no vuelvas a buscarme Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu alpiste, de tu alpiste me cansé Vete a volar a otro cielo Y deja abierta tu jaula Tal vez otro gorrión caiga Pero dale Ven, ven, ven Déjame encender la luz, no quiero nada Si esto hubiera, si esto hubiera sido ayer Lo tomaría La primera vez que ofreces Para que yo aquí me quede Pero sin amarte ya Te ganaría Lo que un día bueno será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada, nada ya que darte De tu alpiste yo ya me cansé Vete a volar a otro cielo Deja abierta tu jaula Tal vez otro gorrión caiga Pero dale, deben ver Oh, dale, deben ver Amiga mía, lo sé Solo vives por él Que lo sabes también Pero él no te ve como yo Quiero suplicarle a mi boca Que diga que me ha confesado Entre copas Que es con tu piel Con quien sueña de noche Y que enloqueces Con cada botón que es Te desabrochas pensando en sus manos Él no te ha visto temblar Esperando Una palabra, algún gesto, un abrazo Él no te ve como yo Suspirando Con los ojitos abiertos De par en par Escucharme Nombrarle Ay, amiga mía Lo sé Y él también Amiga mía Ojalá algún día Escuchando mi canción De pronto entiendas Que lo que nunca quise Fue contar tu historia Porque pudiera resultar Conmovedora Pero perdona Amiga mía No es inteligencia Ni sabiduría Esta es mi manera De decir las cosas No es que sea mi trabajo Es que es mi idioma Amiga mía Princesa de un cuento infinito Amiga mía Tan solo pretendo Que cuentes conmigo Amiga mía A ver si uno de estos días Por fin aprendo Hablar sin tener Que dar tantos rodeos Que toda esta historia Me importa Porque eres mi amiga Oh, no Amiga mía No sé Qué decir Ni qué hacer Para verte feliz Ojalá pudiera mandar En el alma O en la libertad Que es lo que le hace falta Llenarte los bolsillos De guerras ganadas De sueños e ilusiones Renovadas Yo quiero regalarte Una poesía Tú piensas Que estoy dando Las noticias Amiga mía Princesa de un cuento Infinito Amiga mía Tan solo pretendo Que cuentes conmigo Amiga mía A ver si uno de estos días Por fin aprendo Hablar sin tener Que dar tantos rodeos Que toda esta historia Me importa Porque eres Mi amiga Son muchos años que pasaron Sin decir te quiero Y en verdad te quiero Pero encuentro formas De engañar mi corazón Son muchos años que pasaron Sin robarte un beso Solo quiero un beso Solo quiero un beso Y por esa boca No me importas El ladrón No puede ser Que no he encontrado Todavía las palabras Y en esa noche No dije nada No puede ser No puede ser Que en un segundo Me perdí en tu mirada Cuando por dentro Yo te gritaba Déjame robarte un beso Que me llegue hasta el alma Como un vallenato De esos viejos De esos viejos Que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso Que te enamore Y tú no te vayas Déjame robarte el corazón Déjame escribirte una canción Déjame que con un beso Nos perdamos los dos Déjame robarte el corazón Déjame subirle esta canción Para que bailemos juntos Como nadie bailó Déjame robarte un beso Que me llegue hasta el alma Como un vallenato De esos viejos Que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso Que te enamore Y tú no te vayas Yo sé que a ti te gusta Que yo te cante así Yo sé que tú me quieres Pero te hago reír Yo sé que a ti te gusta Que yo te cante así Que tú te pones seria Pero te hago reír Yo sé que tú me quieres Porque tú eres así Y cuando estamos juntos Ya no sé qué decir Oh, robarte un beso Que me llegue hasta el alma Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso Que te enamore Y tú no te vayas Quiero beber los besos de tu boca Como si fueran gotas de rocío Y ahí en el aire dibujar tu nombre Junto con el mío Y en un acorde dulce de guitarra Pase a locuras en tus pensamientos Y en el sutil abrazo de la noche Sepas lo que siento Estoy enamorada Y tu amor me hace grande Estoy enamorado Y qué bien Qué bien me hace amarte Voy a encender el fuego De tu piel callada Mojaré tus labios De agua apasionada Para que dejamos sueños de la nada Estoy enamorada Estoy enamorado Y tu amor me hace grande Estoy enamorado Y qué bien Qué bien me hace amarte Estoy enamorado Y tu amor me hace grande Estoy enamorado Y qué bien Qué bien me hace amarte Ay, 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 ay Guatemala se hace presente Tú llegaste a mi vida para enseñarme Tú supiste encenderme y luego apagarme Tú te hiciste indispensable para mí Con los ojos cerrados te seguí Si yo busqué dolor lo conseguí No eres la persona que pensé Que creí, que pedí Mientes, me haces daño y luego te arrepientes Ya no tiene caso que lo intentes No me quedan ganas de sentir Llega cuando estoy a punto de olvidarte Busca tu camino en otra parte Mientras busco el tiempo que perdí Que hoy estoy mejor sin ti Hoy, de nuevo recordando lo que soy Sabiendo lo que das y lo que doy En mí no queda espacio para ti El tiempo hizo lo suyo y comprendí Las cosas no suceden porque sí No eres la persona que pensé Que creí, que pedí Mientes, me haces daño y luego te arrepientes Ya no tiene caso que lo intentes No me quedan ganas de sentir Llega cuando estoy a punto de olvidarte Busca tu camino en otra parte Mientras busco el tiempo que perdí Que hoy estoy mejor Que hoy estoy mejor sin ti Que hoy estoy mejor sin ti ¡Ahhh! 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 Llega cuando estoy a punto de olvidarte Sígu productive Busca tu camino en otra parte Mientras busco el tiempo que perdí Que hoy estoy mejor sin ti El cuarto lugar de la academia es para Nelson de Guatemala ¡Guau!